Lo prometido es deuda, señores. Qué cosa hermosa darle la bienvenida a esta mujer chilena magnética como Pocas. Mola, Fer, ¿estás del otro lado? Hola, aquí estoy, Claudia, encantadísima. Muchas gracias. Hola, bombonazo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Hay un bello día aquí. Bueno, bienvenida a Córdoba, a FM Córdoba, de esta forma. Sí, por el aire. Nunca he ido a Córdoba. Va a ser mi primera visita a Córdoba. Bueno, te esperamos con toda la fuerza acá. Te vamos a esperar con un asadito cordobés, con mucha carne cordobesa. Gracias. ¿Sabías que más allá de tu música, amo tu sentido del humor? Una mujer que le ha peleado a la vida en serio, ¿eh? Me gusta mucho vivir. Me gusta demasiado. A veces me levanto con tantas ganas y me dicen, es que tengo tantas ganas de vivir. No, sí se nota, pero de cuidado que se nota. Que te gusta la vida y que te la pasas muy bien. No, la verdad es que sí. Cuando uno empieza a explorar, ¿viste? El arte del otro, primero que tu música es magnética, es muy empática, las letras, bueno, y tu forma de encarar el escenario, ¿no? Es como, yo diría, si tengo que ponerle un título, es descaradamente dulce. La verdad es que lo que más me gusta es dar conciertos. Me gusta mucho grabar discos, me gusta mucho componer, bueno, no hay conciertos, yo principalmente soy compositora, pero es que me encanta dar conciertos. Es que es tanto la música en el en vivo, el estar con la gente, agarrar un guitarra y, no sé, y ver su cara, si yo volver a sentir. Y un poco más lo visto también, porque vuelvo a sentir lo que sentí cuando escribí la canción. Siento que me pasa en la vida, arriba de los comentarios. Qué bueno, qué bueno. Recién, para la gente que no sabe o que no conoce bien tu historia bien profunda, yo decía que sos una mujer fuerte que ha encarado la vida, ha aprendido a ser resiliente, ¿no? A reinventarse porque tuviste que salir adelante de un cáncer de tiroides solita en México, recién, recién migrando. Así que me imagino que debe haber sido muy duro eso, muy difícil. Sí, la verdad, sí. Yo creo que ya el hecho de vivir en otra ciudad, siendo joven, es complejo, tienes que aprender un poco. Pero ya en otro país, la gente más difícil, sin familia cerca. Y bueno, cuando pasan este tipo de cosas, como la enfermedad o lo que sea, se crea un poquito más de complejidad. Ahora, yo precisamente me estaba cobrando el otro día que, esto es súper extraño lo que puedo decir, parece irónico y contradictorio, pero yo recuerdo que vivía más feliz en la vida, en los cuales de mi corazón, porque como que me crecía que todo era increíble, porque como que agradecía cada minuto que estaba viviendo, y después de una frase súper quiche, pero de verdad era muy feliz porque me sentía súper errosiva. Y después no se le olvida, porque ya se empieza a quejar de cualquier cosa. Tal cual, tal cual, cuando después la pasa, ¿no? No, pero voy a invitar a los oyentes, si tienen tiempo y tienen ganas, a que lean tu carta en Facebook, que instando a no ser xenófobos ya. Una carta que es imperdible. Así que el que tiene ganas, en Facebook está, tu cartita está muy buena. Y te estamos esperando en Córdoba, chiquita, el 20 de septiembre, en la Plaza de la Música. Sí, es mi primera vez en Córdoba, no puedo creer. Es la primera vez que he hecho una gira, por ejemplo. El año pasado fue mi primer concierto en Buenos Aires. Y ahora voy nuevamente, voy a pilotar tu primera vez en el Gran Rex. Tengo dos conciertos en el Gran Rex. Voy a estar en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en La Plata. Así que no puedo de la emoción. Mi primera fan de la vida es de Córdoba. Le mando un beso, vine ahí, por ahí, Cindy. Así que estoy feliz. Mirá vos. Bueno, así que vas a venir a presentar el último disco, que se llama La Trenza. Y después, bueno, todo lo otro. Todos tus hits. Sí, quiero complacer a mi público. Así que me quédan por las redes sociales que quieran escuchar. Y les voy a tocar todo lo que quieran. Y además les tengo una sorpresa para ese entonces, que no les puedo decir. Pero pues les voy a tener una sorpresa. Es que no más les puedo adelantar. Ah, nos dejás ahí con la pica. Está muy bien, está muy bien. Hay que generar eso. Está muy bien. Bueno, y además que sos una romántica empedernida. Quedaste ahí en la etapa de componer de puño y letra, nada de compu. Y cómo te atrapan los momentos de inspiración. Compones siempre, ¿no? Nunca dejas de componer canciones. Bueno, te mentiría si te digo que no agarro la compu. Porque sí soy muy milenial. Y la verdad sí compongo la compu. Y en el teléfono y todas esas cosas modernas. Claro. Sí, pero yo todo el tiempo estoy haciendo canciones, la verdad. Ahora igual tiene como un mes que no hago una canción. Y ya es como que ha pasado mucho tiempo. Pero no he hecho porque he estado muy ocupada en otras actividades. Pero la verdad es que me encanta hacer canciones. Ajá. Qué placer, ¿no? Bueno, quiero que escuches algo. Esta canción inédita, este corte que va a salir mañana. Sé que te va a encantar. Tiene que ver con Jorge Serrano, con MTV Unplugged. Y quiero que la gente también... ¡Hola! ¡Qué sorpresita, eh! ¡Qué emoción! Y quiero que los oyentes de FM Córdoba también lo lleven como regalo. Porque esto es algo inédito que sale mañana. ¿Lo escuchás conmigo un ratito? Sí, claro. ¿Gustó de escucharte? Sí. Sí, qué emoción. Me encanta como que yo... Estoy súper contenta de que me hayan invitado. Los auténticos decadentes. Los quiero un montón. Son súper lindos, súper bonavos. Me hicieron sentir en familia. Tienen de ello una energía. El amplio completo les quedó increíble. No solo esta canción, que bueno, que sale, que es el sencillo. Sino que todo les quedó increíble. Y esa dupla que hiciste con Serrano también, como muy, muy compatible en cuanto a las voces y la onda, ¿no? Sí, aparte el súper amoroso. Todo, ¿sabes? Yo llegué un poco nervioso al ensayo, porque no los conocía todos. Yo conocía a Gastón en el Festival Divina. Él era jurado y el que editó a los blogs. Y yo dije, ay, pero no sé, no sabía que iba a pasar. No, todo súper lindo. Tocando súper... Aparte, claro, había tantos años tocando que suena súper amarradísimo, ¿no? Y aparte me dijeron que habían ensayado, no sé cuántas veces. Como si ustedes pensaban, yo... No, a la verdad les quedó hermoso. Y por tu forma y por tu espíritu y esta cosa, esta forma de ser que tenés así, con tanto humor, me parece que sos bien compatible con los cordobeses y con la Argentina, ¿no? Pues a mí me encanta. Nunca he ido a Córdoba, pero tengo amigos de Córdoba. Y la verdad es que me llevo muy bien con los cordobeses. Así que si tienen un humor, como que nos complementamos. Claro, claro. Bueno, te digo algo. Cada vez que escucho tu música, digo, esta música es bien de banda sonora, de película almodovariana. Nunca hablaste con Almodóvar o una cosa, o mandarle algo, así como te mandaste para Japón y empezaste a meterte en ese mercado, ¿no? De cantar en japonés. ¿Sabes qué? Nunca, nunca me, no me conozco, no me lo mandé nada, me daría mucha vergüenza. Pero claramente, Amy, su arte, su cine y todo, es una influencia para mí también. Ah, mirá. Me gusta un montón. Sí, claro. Totalmente. Hay muchas, muchas canciones. El otro día te escuchaba con Enrique Búmburi, esa canción es divina, divina. Y digo, ¿esto tiene un tinte almodovariano? Claro, sí, tiene mucho, o sea, mi motivación es que tiene mucho de Enrique Búmburi. Qué bueno. Mon, ¿y ahora estás en México? ¿En este momento estás en México? Y es que ahora estoy en la ciudad de México. Estoy en mi casa, disfrutando de un lindo día soleado. Ay, qué cosa linda, cómo me gusta México, chingado. Y, ¿dónde queda tu casa? ¿Dónde queda tu casa? En un lugar como medio céntrico de la ciudad, hacia el sur. Ah, pero en el DF. Sí. Ajá. Así es. Bueno, sé que el tiempo te corre a vos también, así que te estamos esperando con los brazos, el corazón abierto para el 20 de septiembre en la Plaza de la Música, a presentar la trenza y a mostrar un montón de tu música. Así que te cuidas la voz hasta el 20 de septiembre, que acá vamos a estar, ¿eh? Me voy a cuidar mucho y nos vemos el 20 de septiembre. Muchísimas gracias por este espacio y que ustedes mañana escuchan la canción completa con los auténticos decadentes. Y nos vemos en Córdoba. Muchísimas gracias a ti. Claro que sí. Esto fue un adelanto chiquitito, un regalito para oyentes de FM Córdoba. Mañana sale para todo el país, así que te vamos a estar escuchando. Mon Laferte, un placer. Abrazo desde acá. Gracias, Flavia. Un besito. Adiós. Adiós. Adorable, adorable. Adiós.